Pero vamos, vamos a ir al punto que usted también habla de las persecuciones de las comunidades vasca y catalana. Me imagino que usted leerá los libros que, además, no solamente leerá los libros que le autoriza el Ministerio de la Verdad. ¿Sabéis lo que hicieron los nacionalistas vascos en 1937? Permítanme que se lo diga, se llamó el Pacto de Santoña. Los nacionalistas vascos pactaron su rendición ante los italianos y traicionaron a los republicanos, abandonando Santander y Asturias. ¿De qué persecución hablan? Y de los catalanes, poco que añadir, ¿no? Viendo las imágenes de cómo recibieron con el brazo en alto a las tropas nacionales que tomaron Barcelona sin pegar un tiro. Si quiere que hablemos de Guernica, ¿sabe dónde ocurrió el bombardeo más miserable y con más víctimas? Ocurrió en el mercado central de Alicante, sí, en nuestra comunidad, que fue la última ciudad en caer. Cataluña y el País Vasco ya se habían rendido a los regionarios. ¿Sabe dónde estaban los comunistas Dolores y Barruri y Negrín que pedían a la gente luchar hasta el final, mientras los republicanos de a pie se acolpaban a Alicante? No, no estaban con ellos luchando hasta el final. Se habían escapado hacía ya tiempo.